Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas Se me descoloca la mente de este niño delincuente Oye princesa, quiero comerte Pieza cabeza, tú la lleves de fresa Yo sé que tú andas sueltas desde los 22 Déjate hacer bobo porque no te cuidó No te valoró, él nunca te vio No importa el cuidado, ahora le recabió Tú eres una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si sos mi ki, no sé si sos mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú eres una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si sos mi ki, no sé si sos mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, 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 yo Con ese beso que me diste, eh, todas las cosas que me hiciste, eh, la noche que me prometiste, eh, sigo esperando y no sé yo, este no viniste solo Quiereme, 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 yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiereme, quiéreme, yo sé que quieres solo agarrar y suéltame Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Quiereme, quiereme, yo sé que eres solo agarra y suéltame Quiereme, quiereme, yo sé que eres solo agarra y suéltame Yo sé que tú prefieres drama